Gracias, Presidente, en funciones, buenas tardes o buenas noches a todos los que nos escuchan y siguen por los medios de comunicación. Saludo, por supuesto, al Presidente de Bandesal, el señor Juan Pablo Durán y su equipo de trabajo que están presentes este día en la Asamblea Legislativa, así como también a los estudiantes de la Universidad de El Salvador que están pendientes de esta sesión plenaria. Yo quiero unirme al regocijo que se percibe en este pleno por este préstamo al que se le está dando autorización este día, porque, en primer lugar, estamos haciendo uso de una cartera del Banco Interamericano de Desarrollo que se llama el Fondo Verde para el Clima, que igual que en este banco existe este fondo, en otras instituciones internacionales también hay recursos de este tipo que pueden servir para mejorar el desempeño de las micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Hay abundante información del impacto que tiene apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, pero fundamentalmente a las micro y pequeñas empresas, para que sean un factor no solamente de generación de empleo, sino también de ingreso para la gran mayoría de la población. Y yo creo que este paso de aprobar este préstamo va a servir para que las PYMES, las MIPES, puedan tener efectivamente esta posibilidad de ser más eficientes en el uso de los recursos energéticos, que junto al esfuerzo que se ha iniciado varios años antes, de tener una matriz que dependa menos del petróleo, que tenga mejores precios para el uso no solamente de los hogares, sino también de las micro, pequeñas y medianas empresas, pueda darle al país posibilidades de hacer mejor uso de la energía y de esa manera generar más valor agregado en cada paso de desarrollo productivo que ejecuten estas micro y pequeñas empresas. Creo que la información que se ha brindado es bastante amplia. Estamos hablando de hacer que el Ban de Sal realmente se convierta en un mecanismo efectivo de apoyo a las MIPES y que tengan tasas de interés amigables al alcance de lo que efectivamente pueden pagar las MIPES y que éstas realmente tengan el impulso de desarrollo que deben de tener siempre como área clave del desarrollo económico en el país. Al igual que lo han sido las MIPES en muchos países que, atendiendo a este sector clave, han sido capaces de desarrollarse y ser ahora países con mejores indicadores de desarrollo económico, social y en general de todos los pueblos. Así que mi satisfacción y mi saludo para Van de Sal, para su presidente por este paso, para el BID también que tiene esta cartera de apoyo como un mecanismo de combate al cambio climático y para hacer buen uso de la energía y en general para las MIPES que van a tener con esta una oportunidad también de crecer más y de generar más empleo y más ingreso para todo el pueblo salvadoreño. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Gracias, diputado.